Prácticamente ya esas raíces, esa planta llega en el agua, vemos que estas raíces se elevan a la superficie de la tierra, brota la planta de maíz, el tronco, la caña de maíz, hojas de maíz, ¿y qué ves? ¿medio? Un plástico maíz, el ojo, la nariz, la otra vez se ve. Está bien inclinadito, como a Lush. O sea, ya volvió a nacer. Con el líder Panamá no existía la muerte. ¿Mueren? ¿Pero qué pasó? Ya, chido.